Fue una contraexplosión debido a una limpieza de tanques de recuperación de líquidos en el interior de la estación de compresión de Pemex de gas y petroquímica básica provocado por una limpieza es un procedimiento normal de limpieza de tubos o de tanques en este caso comúnmente en el argot de Pemex se le llama corrida de diablos seguramente le pusieron demasiada presión eso hizo que explotara y el incidente ocurrió a las 13.15 próximamente fue controlado por la misma unidad interna de ahí de seguridad física de Pemex se evacuó al personal de trabajadores 38 personas evacuadas y ahorita ya están en sus labores cotidianas por protocolo activamos el sistema estatal de presión civil acudimos nosotros dos unidades de bomberos el 63 batallón de infantería la fuerza civil y la dirección municipal de presión civil de Emiliano Zapata que fue la primera que respondió a este llamado no, ya está todo totalmente controlado como te decía es un procedimiento normal lo que se hace es una corrida de diablos limpieza de un ducto o un tanque en este caso fue un tanque de compresión de líquidos eso es eso es lo que sirve es lo que se hace es que entran la parte DE MI 215 y que la parte de TAM es que es una granja lucha es una granja que intentamos lo que se hace es una granja no todo